El día 14 de noviembre visité el territorio de Hortelano y Marchena y vemos a la hembra en el nido que están preparando, empujando con el pecho para redondear el cuenco mientras su pareja Hortelano la mira con curiosidad. Cuando el sol incide directamente sobre el objetivo, la calidad disminuye mucho y es Hortelano el que vuela ante nosotros buscando una de las repisas donde suelo almacenar comida. La verdad es que durante todo el día en que estuve observando a los quebrantahuasos me llamó la atención que Ferguson, su hijo, no apareciera por la zona si tuve la ocasión de ver a Eli, uno de los quebrantahuasos liberados por el proyecto en 2017, pero como digo Ferguson no apareció y tampoco lo oí en ningún momento. Hortelano que se queda en esa repisa, toma un trozo de comida y se puso a saborearlo en un momento. Mientras tanto Marchena continúa en el nido ordenando ramitas, ahí la vemos, y pronto parte en vuelo para posarse en uno de sus lugares favoritos. Como digo, yo estaba muy extrañado de no ver a Ferguson en ningún momento, tampoco lo oía, y eso que a él le gusta esa zona del valle. Suponía, y supongo, que habrá decidido explorar otra zona de la montaña, aunque a mí me daba la impresión la última vez que lo vi que no estaba preparado todavía para emanciparse. Marchena que toma en el pico un trocito de lana, creo, y se posa muy cerca en la vertical del nido, en un lugar que pudiera haber servido como nido a sus antepasados, a la pareja que vivió en ese valle hasta mediados de los años 50, en que fue muerta por los seres humanos. Da la impresión que lo utiliza como un pequeño almacén de madera, y probablemente alguna de esas ramitas fue utilizada en tiempos pasados por otros quebrantahuesos. Finalmente, toma dos ramas con el pico, y parte en vuelo camino del nido. Como en esa zona no da el sol por la mañana, lo que hace es cruzar el valle para buscar unas rocas que hay enfrente, en las cuales da el sol desde que nace, y se crean enseguida corrientes térmicas ascendentes que le permiten ganar altura sin dificultad. Ahora la vemos transportando dos ramitas en el pico, y finalmente aterriza en el nido de nuevo con el material duro que tiene que disponer. Y Hortelano pasa también ante nosotros con una gran rama en el pico que ha cogido justo de la zona donde ha comido, y ha hecho lo mismo que Marchena, cruzar el valle para tomar el ascensor, esa corriente ascendente que le permite ganar altura sin gastar energía en absoluto. Y de camino patrulla su dominio, proclamando que él es el dueño del valle y que ese es su territorio. En este momento se pasa la rama a la garra, porque lo habitual es que el material duro, la rama, sea transportado en la garra, mientras que en el pico suelen llevar la lana. Ahí aterriza, de esa forma tan acrobática, y pugna con Marchena por entrar en el nido para dejar esa rama que ha traído. Por la tarde se reunieron en su dormidero favorito, y se acicalon mutuamente en plena época de celo. Muy bonito, mucha suerte. ¡Gracias!